¡Oh! ¡Qué lindo! Voy a aguantar un cachito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Hola Susana! No, no, no llego, ¿eh? Por ahí llego para el segundo tiempo, estoy con unos amigos ahora. Tranqui, que ustedes pueden. Tranqui, que ustedes pueden. ¿Qué tal? ¿El ayudante técnico es así? No, no, me quería convocar. ¿Estás chequeado? Llegué justo ahí, el micro había salido, entonces bueno, le metí un poquito el chamuyo que llegó para el segundo tiempo. ¿Ya está ganado? ¿Está ganado? No, no, no quiero decir nada, no quiero decir nada, pero somos alemanes. Se dice que nadie toca la Copa y nadie se acerca a la Copa, pero hace meses que estamos encerrados y que no podemos ir a los boliches. ¿En dónde vamos a agarrar una Copa y...? ¡Sorimos que se puede! El juego es normal. Lo critican a Messi, pero el himno no lo canta nadie. Igual es una final de Copa y no hay una persona en la cancha. Estos europeos no tienen sangre, ¿eh? Uy, se acabó Neymar, se acabó. Está bajando el parlante. Arranco, muchachos. La Copa, la final de la Champions, ¿eh? ¿Quién hubiera dicho que la estamos siguiendo en vivo? Disfruten, disfruten estos 90 minutos porque después, no sé qué vamos a hacer mañana, a ver dibujitos. Tiene cara de científico de Conicet. El técnico. Más que de exjugador. ¡Ojo! ¡Garra! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos, carajo! ¡Está bien, boludo! Que empiecen los brasileños a sufrir a este hijo de puta de Neuer, boludo. A sufrir lo de ellos. Aprieta más que un slip-tash ese de Neuer, boludo. No sé cómo se dice. Neuer, Neuer. Tengo confusión. ¡De milagro, eh! ¡De milagro! Me hizo acordar a mí, Leuan, ¿eh? ¿Cómo se dio vuelta? Yo me dio vuelta así en la cama. Ojo. Me meto en el mar, ¿eh? Modo carnaval. Ojo. ¡Uy! ¡Uy! Ya, te podés comer eso, papá. Ahora, hace seis años que decimos que es por abajo, boludo, contra Neuer. Verifico, for me. No aprende más, boludo. Tiene más ganas de salir que nosotros, ¿no? Y este se quedó dormido. Está rengo, muchachos. Está rengo, no puede. Tengo que calentar, ¿eh? Si me llama Hans, lo tengo que dejar, chicos, ¿eh? Sí, mirá a Neymar, le pasa de caño. Dejáte de romper los huevos. Dale, mano, estás caminando a la cancha. Dale, ponete una zambita, algo. ¿Arranca o no arranca? ¡Aplausos! 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 Debole, pues, digo... Dime, tiene un bloqueo. A los milenkovics. Iba a ser el segundo toque, pero dijo, no, dos toques no valen. Puro reflejo, dice King, eh. Puro reflejo en la cabeza, es que puta, ¿qué se dice? ¿Viste ahí lo que dijo el esposo? Dijo, vamos, vamos, porque me meto a la leona, dale, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ah, bueno. Es el anti-Covid estas imágenes, ¿vien? Pone las manos en la boca, ¿sí, boludo? Se está comiendo un murcielaguito ahí. Basta, chicos. ¿Ven Leinman? Está dentro de la cancha. ¿Qué le hace con el palo, viste? Lo quiere marcar a Di María. ¡Ahí está! ¡No! A Armani solo se la vas a meter, hijo de puta. Está medio regalada la defensa. Es una máquina, ¿no? Es como el ruso ese, viste, que estaba todo el de Rocky. Claro. Vos lo ves todo perfectito. Y Hernán Drago. ¿Por ahí? Claro, por ahí ya sabe todo, mirá. ¡Penal! ¿Eso no fue penal? Es posible, es posible. Paren, muchachos. No la vi, hijo. Vale. Para mí esto es penal, ¿eh? A ver. A ver. ¡Penalazo! ¡Piletazo! ¡Piletazo el negro! ¿Qué es que fue? ¡Pero la manito arriba! Porque pasa que tiene un... Dicen que tiene un pionono de 28 centímetros que lo desequilibra el tema del peso. Entonces, a la mínima se cae. Final de Champions. 0 a 0. ¡Vole! Se calentó. ¡Epa! ¡Uuuuh! ¡Me anima la vuelta! ¡Dale! ¡Se fue al túnel, boludo! Descate de romper los huevos. Se pudrió. Esto es una final de Copa. Sí se juega, ¿eh? ¡Lacatombe! ¡La debacle total! ¡Uf! Pero Goretzka empujó al del equipo. ¡Goretzka, boludo! ¡Está lleno de papota! ¡Tiene nada que pegar Goretzka! ¡Te toca Goretzka! ¡Te toca Goretzka! ¡Salgo corriendo! ¡Uuuuh! ¡Mirá qué bolazo! Solari entró fuerte, ¿eh? ¡Pero mí era el defensor, boludo! Sí, era el defensor. Igual tenía ocho, me parece, para marcar ahí, ¿o no? Segundo. ¡Ah, bueno! ¡De nuevo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero marcalo con una tiza, hijo de puta! ¡Querer! ¡Querer marcarlo! ¡Dale! ¡Un poquito! ¡Ahí ya hay que matarlo! ¡El pedazo! ¡Uy! ¡Nooo! 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 ¡Este tipo boludo! ¡Es pasable! Yo pensé que el muro era coso. El muro de Berlín, pero es que... Se hicieron un muro en... ¡Muri! Pero no tapa una con las manos, hay que tirarle las manos. Solamente tapa todo con las patas. Mirá, viste, ahí dijo... Tíreme la mano. Me levantó la mano como diciendo... ¡Puerme por acá! ¡Te está dando la clave! ¡Uy! Entró mi pollo. ¿Quién es? ¡Eh! ¡Chupo! ¡Nah! ¿Cómo lo vas a sacar al fideo? Mezco los fideos y... me chupo. ¡Chupo moti! Vos, nene, no te conoce nada. Vos vamos a chupar una moti ahora con el quilombo que hay de Covid y todo eso. Uy. Ahí está el tuyo. Tu amigo. ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Otra vez con la gamba! ¡Ah, bueno! Despertate, dale. Decíle a Splinter que te haga un desayuno. Dale, despertate. Dale. Estaba en París. Ahora, en Palacio tenías razón, ¿eh? Por abajo no es. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chupo joder! ¡Chupo joder! ¡Has dormido tu amigo! ¡Chupo joder! ¡Chupo joder! ¡Chupo joder! ¡Chupo joder! ¡Chupo joder! ¡Chupo joder! ¡Dale que me quiero ir a festejar! ¡Dale! ¡Sorionas y señores! ¡Ah, qué bien! Bueno, invasión, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Entraban los hijos! ¡Estaban ahí! ¡No! ¡Vean! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡U! 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 El último llega medio de caravana, ¿no? Estaba ahí... ¿La agarra o la levanta con los pies? ¿Qué haces? Sí, te iba a decir, boludo. Si le vas a agarrar, a patear con los pies. Van a sacársela, ¿no? Le quedó pegada a la mano, Spiderman. Oye... Oye, el PSCX que hace el pernet donde lo hace. Lo toman del pico, ¿no? No tienen la copa para armar. ¡No, esto no es coca, papi! En el equipo de Neymar, en el parlante. En el parlante. Le sacan todo lo de adentro y lo arman ahí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Que terminaron las competiciones. Vamos a hacer las reacciones de la NBA, de los play-offs de la NBA. ¿Verdad? Del cantante. No sé, que pide la gente que quiere que reaccionemos. Sí, otro partido. La verdad estoy para reaccionar a cualquier cosa. Hay un programa de cocina que está bastante bueno. Después pasó el link y de última. Reaccionamos un pastel de papas. Sí, o por ejemplo, al resumen de la tarjeta de crédito. Me juntamos todos los tres a ver el resumen y vamos viendo, reaccionando. ¿Este gasto de qué gasto? ¿Quién tomamos el pan de Massa Madre? ¡Ay, boludo! Bueno, un placer, amigos. Basta para mí, señoras y señores. Nos vemos la próxima.